Hola, soy Irene y estoy haciendo mi tesis en el Instituto de Catálisis y Petroleofímica del CESIC. ¿Queréis que os cuente un poco a mi investigación? El plástico es un producto fundamental de nuestra sociedad. Es algo que utilizamos continuamente. Las botellas de agua, las bolsas de la compra y a pesar de que cada vez se está sustituyendo más y más por otros productos reutilizables, el plástico va a seguir formando parte de nuestra vida durante unos cuantos años. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado de dónde viene el plástico? Pues bien, como muchos otros compuestos, viene del petróleo. ¿Y cuál es el problema? Pues que al tratarlo para sintetizar los plásticos, se desprenden emisiones contaminantes a la atmósfera. ¿Qué podemos hacer? ¿Deshacernos del plástico? Como ya hemos dicho antes, ese es un camino largo para recorrer y aún así habrá cosas que requieran el uso de plásticos hasta que se puedan encontrar sustitutos aceptables. Entonces, ¿podemos encontrar una ruta de síntesis de plástico menos dañina para el medioambiente? De eso precisamente os voy a hablar, de los bioplásticos. Estos plásticos no provienen del petróleo, sino de los recursos que nos da la naturaleza que normalmente no usamos. Concretamente, utilizaremos el dióxido de carbono y la biomasa. El dióxido de carbono es algo bastante conocido por todos. Es uno de los gases causantes del efecto invernadero, al fin y al cabo. Pero, ¿y la biomasa? La biomasa sería toda materia orgánica de la que se puede obtener energía. Por ejemplo, un tronco de madera que lo echamos en la chimenea para que nos dé calor. Hay un montón de biomasa que no se utiliza más que para quemarla, como pueden ser los residuos que provienen de podar las plantas. Así que, ¿por qué no le damos una segunda vida? ¿Qué pasaría si cogiésemos ese dióxido de carbono de la atmósfera y esos desechos de poda y los transformásemos en un bioplástico? Suena guay, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir esto? Pues bien, por parte. Yo estoy estudiando una reacción en concreto de un producto que proviene de la biomasa para dar otro que es el precursor de los bioplásticos. Para llevar a cabo esta reacción me ayudo de catalizadores. ¿Y qué es un catalizador? Es un compuesto que se utiliza en pequeña cantidad, aumenta la velocidad de la reacción y no se consume en la misma. Yo estudio diferentes catalizadores y sus propiedades para ver cuál es más favorable para mi reacción. Lo que hago es poner el catalizador y mis reactivos de partida en un reactor a presión, lo coloco en la placa calefactora y a cocinar. ¿Y después qué? Buena pregunta. Después necesito saber si el catalizador ha favorecido mi reacción o no, por lo que tengo que ver lo que se me ha formado. ¿Cómo hago eso? Con ayuda de un cromatógrafo de gases. Este es un equipo que es capaz de separar todos los compuestos que yo tengo en mi mezcla de reacción y me da un dibujito con tantos picos como compuestos tenga. Como yo ya tengo fichado cuál es el pico que me interesa, puedo calcular cuánta cantidad tengo. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a mi mundillo. Yo ya os avisaré cuando tenga hechos los bioplásticos, pero mientras tanto hay un montón de cosas que requieren el estudio. ¿Os apuntáis?